Los direfentes Un día desperté y noté algo raro. Hasta las flores olían diferente. Iban de un lado a otro pensando en sus propios asuntos. Y no parecía importarles que hubiese gente tan rara esperando el bus de la mañana. O tomando la brisa. Hay gente tan extraña, ¿cómo es que no lo han notado? Salen del salón de belleza. Van a la cafetería. Regresan a sus casas. Pasean por el parque. Esperan ser atendidos. Y después de haber estado en todos lados, se van. Mamá, en la calle hay gente muy rara. Hija, la gente es diferente. Solo eso. Pero papá, tú y yo no lo somos. Mamá, ¿estás segura? Sí, es verdad. Mamá tiene razón. Parece que nosotros no somos diferentes. No somos diferentes. No somos diferentes. Másppe bijá. Tiene un presente. Más Neighbora. Tiene un constante.